alerta en la plata onza que se vende hasta por más de 4 mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este vídeo vamos a informarles acerca de la moneda de plata o las onzas american silver eagle estaremos observando también una que se está vendiendo por más de 4 mil dólares algo otra también en más de 1.400 dólares así que muchas gracias por observar otro vídeo si es la primera vez te invito a suscribirte ya somos más de 107 mil suscriptores y seguimos creciendo muy bien amigos vamos a comenzar observando estas hermosas piezas bien amigos estas hermosas monedas que observan en pantalla en este caso tengo 5 son dos del año 2020 una de 1993 tengo otra onza china de el año 2019 y también por acá tengo una de 1986 recuerden que estas american silver eagle se acuñaron desde 1986 hasta la fecha de hoy se siguen acuñando cada año de estas hermosas piezas bien amigos estas monedas pues en el anverso podemos observar la libertad caminando la leyenda liberty en dios confiamos un sol espectacular al fondo esta tiene la fecha 2020 increíble amigos coleccionistas que la plata apenas hace seis días atrás las podías conseguir estas hermosas onzas por la cantidad de 32 dólares con envío gratis esto a través de ebay recuerdo que estas piezas yo las conseguí todavía en la convención numismática en 31 dólares y actualmente o el día de hoy pues la plata subió se dio una subida muy buena ya que está la onza en 29 dólares o un poquito más así que los vendedores de ebay pues automáticamente le suben a las piezas o a las onzas de plata ahora lo lo más barato que puedes encontrar una onza de estas de el año 2020 o 2021 de las american silver eagle es en 46 dólares es lo más barato que las puedes encontrar y de ahí pues ya depende las fechas encuentras monedas más costosas pero menos de 46 dólares no encuentras ahora mismo las onzas american silver eagle así que los que compraron hace una semana atrás pues todavía alcanzaron a comprar o hacer buena compra muy bien amigos no quiero mostrarles la hermosa moneda de 1986 pero déjenme mostrarle otra del año 1993 ahí está con un color hermoso espectacular brillante sin circular podemos observar las hélices de luz una pieza muy bonita muy hermosa en el reverso de estas monedas pues tenemos el águila hermosa estados unidos de américa una onza de plata fina la denominación de un dólar y observamos 13 estrellas en la parte de arriba una pieza muy hermosa muy bonita de colección esta moneda es de 1993 pero les quiero enseñar también esta onza o son 30 gramos de plata aquí lo dice pero es se le conoce como una onza china aunque repito no tiene la onza completa ya que solamente son 30 gramos una onza tiene 31 gramos ahí está un diseño hermoso la panda con su hijito con su panda con su cría y pues ahí tenemos esta hermosa pieza de el año 2019 muy bien amigos la otra que les quiero mostrar es la primera que acuñaron y se trata de esta 1986 esta pieza la tengo encapsulada ya que es el primer año en que se acuñó esta hermosa pieza pues unas de estas son las que se están vendiendo certificadas por más de 4 mil dólares y otras en un precio menor pero también con muy buen precio así que los coleccionistas que compraron la onza de 1986 que fue el primer año y que es una fecha clave ya que se acuñaron 5 millones 393 mil con 5 piezas pues son las que aprovecharon en conseguir estas hermosas piezas una moneda así sin certificar se está vendiendo por alrededor de los 60 70 dólares sin certificar pero vamos a observar ya certificadas a cuánto se están vendiendo ahora mismo así que déjenme enfocar bien para poder enseñarles los precios de estas hermosas piezas muy bien amigos nos encontramos ahora mismo pues en la página de ebay y podemos observar que están vendiendo una de 1986 certificada por pcgs en el grado ms 70 y se está vendiendo por 4 mil 995 dólares tenemos otra también en el mismo grado y se está vendiendo por 1489 dólares solo que esta está certificada por ngc y podemos observar otros precios de esta moneda la moneda de 1986 ya que repito pues son fechas claves y son monedas que certificadas alcanzan valores muy altos así que pues ahí está amigos en eso se están vendiendo ahora pues la onza de plata normal la están vendiendo por alrededor de los 46 dólares como mínimo pero repito hace 6 días atrás o una semana las podías encontrar todavía en 32 dólares así que mucho ojo con eso y como ven amigos cuando baje la plata es cuando debemos de invertir y comprar de estas hermosas piezas ya que cuando sube pues entonces no debemos de comprar pero esto como que es algo pues diferente ya que cuando la plata sube y se dan cuenta que sube es cuando más compra la gente sin embargo cuando la plata baja pues no quieren comprar porque piensan que va a bajar mucho más así que pues ahí está amigos cuando baje la plata debemos comprar y cuando sube entonces debemos vender así que ahí está amigos las onzas de american silver eagle muy hermosas para coleccionar así que si esta información te gustó suscríbete al canal regálame un like y nos vemos en un próximo video gracias amigos gracias